Mirad el negocio que tienen aquí montado en las Islas Pipi Todos los taxi boats que hay Para el otro lado también Podéis ver está lleno de barcos Esto es peor que Ibiza Mirad la cantidad de gente que entra y sale Estos son llegadas y salidas Aquí entre medio de todo mirad una esto de gopro y de móviles samsung y iphone Verdaderos Es exagerado la cantidad es Están todos locos Están todos locos